El mal manejo de las finanzas en la actual administración dejará al municipio más endeudado y con ello que sea el nuevo gobierno el que tenga que pagar por lo menos 9 millones de pesos que arrastran 5 de las 6 paramunicipales por gastos, conceptos de administración y deudas ante Hacienda, el IMSS y el Infonavit. Rafael Delgadillo Barbosa, regidor del PAN, detalló que es la promotora inmobiliaria quien debe 4 millones de pesos mientras que la central camionera adeuda cerca de 2 millones y los 3 millones restantes son deudas del Instituto Municipal de Investigación y Planación Urbana, la COPRECO y el Rastro Municipal por lo que solicitaron un préstamo al ayuntamiento para hacer convenios, deuda que le quedará a la siguiente administración. El producto de trabajo que se le fue reteniendo a los trabajadores, las cuotas que el obrero patronal hacia el IMSS o Infonavit que se tienen que pagar, también se les retuvo a los trabajadores pero no se pagaron, ni al IMSS ni al SAT. Delgadillo Barbosa indicó que para evitar el mal manejo de las finanzas en las paramunicipales es necesario elegir a la persona indicada que pueda administrar bien el dinero. En el caso de Omapaz, fueron 4 directores, en el caso de la central camionera, mi amigo Omar desde un principio le dijimos, oye, no vas conduciendo bien el camino, te vas a meter en problemas y sigues igual, pero pues entre que sí lo hacían y no lo hacían y el gasto excesivo que estaban teniendo con los gastos que no debían haberse hecho en su momento. Por su parte, el regidor del PT, Rosendo Rayales, señaló que es necesario auditar a la central de autobuses, ya que se descubrió el derroche de dinero y el cual no ha sido comprobado por parte de la administración. Las veces que comprobamos que estaban gastando según esto en alimentos a niños migrantes, que eso nunca nos lo comprobaron, entonces se necesita auditar de manera seria. E insistió en auditar a la Contraloría Municipal. A esta Contraloría que solamente tuvo un papel de encubrimiento, de solapar, de simulación, para que las cosas cambien, se tiene que revisar desde estos puntos de vista. Informo para Meganoticias, Antonio Saba.